De lo que se está hablando en el mundo es del niño global, es decir, otro niño que nos puede complicar muy seriamente. Ya se ha confirmado por primera vez en siete años, el Océano Pacífico presenta aumento de temperaturas y alteraciones meteorológicas. La Organización Meteorológica Mundial declaró ayer ya oficialmente el inicio del fenómeno del niño global. La participación del niño aumentará considerablemente la probabilidad de romper nuevos récords de temperatura y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano. Eso es lo que estamos viviendo acá. Pues es peor. O sea, lo que nos dice la OMS, que tú estás ahora con 27. Ok, hermanito, te puede venir más. Es lo que ha señalado la Organización Mundial de la Salud, por si acaso, además también la Organización Meteorológica Mundial. Entre las alteraciones que se pronostican figuran condiciones de sequía en un extremo, Australia, por ejemplo, América y Sudamérica, y también en otro sector, como no, intensas lluvias, precipitaciones y, como no, en Perú, lo que significa la consecuencia de muchas lluvias, que son los huaicos, deslizamientos, desbordes, inundaciones y otras cosas más. Ay, 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 pero 6 y 46, vamos preparándonos, ¿no? Vamos preparando. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que vamos a tener más enfermedades infectocontagiosas. Y ha dicho, además, un tema, oye, hoy se lo hubiera preguntado al asesor, ¿no, Tania? Porque justo yo hablaba en la madrugada de esto. La Organización Mundial de la Salud dice, cuidado con el cólera. Nosotros hemos tenido experiencia de cólera en los 90 y nos ha devastado, ¿ah? Nos ha devastado en muertos, pero además ha desnudado. Ya mire, ¿desde cuándo? Dicen, no, el COVID ha desnudado la realidad. ¿Qué es COVID? El dengue hace tiempo ha desnudado la realidad del país en todas las zonas norte y amazónicas del Perú. El cólera desnudó en los 90. Y la verdad que uno dice, el cólera, del cólera de los 90 al COVID del 2020 y 2021, al dengue del 23, ¿qué ha cambiado en el sistema hospitalario en el Perú? ¿Qué? Nada, nada. Seguimos con hospitales hasta el perno, seguimos sin implementación, seguimos sin quirófano, seguimos sin profesionales, porque tenemos una carencia impresionante de profesionales médicos. Faltan médicos, faltan muchísimos médicos. Nos faltan reactivos, nos faltan laboratorios, nos faltan unidades de cuidados intensivos, nos faltan intensivistas, nos faltan intensivistas pediátricos, ahora nos falta inmunoglobulina, ayer nos faltó paracetamol, mañana no sé qué diablo nos va a faltar, pero que nos va a faltar, nos va a faltar.